En pleno aislamiento provocado por el padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero, Carlitos, el productor, conocido principalmente por su papel en El Gordo y la Flaca, dio a conocer que lamentablemente su sobrina había partido de este mundo. A través de redes sociales, este actor y productor informó sobre esta noticia a sus más de 145.000 seguidores, pidiéndoles apoyo y comprensión en momentos tan difíciles como este. En su cuenta de Instagram, acompañado de una fotografía de su sobrina, Carlitos escribió, Mi sobrina Lila Batista, de 15 años, partió este fin de semana y sus padres necesitan ayuda para cubrir los gastos. El link está en mi biografía. Es un GoFundMe page. Por favor, cualquier ayuda es agradecida. Muchas gracias. Precisamente como lo explicó Carlitos en esa fotografía, la página que podemos ver en la descripción de su perfil nos lleva a la página GoFundMe, en la cual tú puedes donar dinero para diferentes causas. En este caso, ayudar a los padres de su sobrina con los gastos que han tenido durante estos días. No pasó mucho tiempo para que diferentes seguidores de Carlitos, el productor, le expresaran sus condolencias y mostraran su apoyo. Algunos de ellos en esta publicación escribieron, ¿Cuánto lo siento? ¿Por qué partió tan joven? Ojalá que ya esté descansando. Lo siento mucho. Qué triste. Paz a su alma y fortaleza para toda la familia. Mi pésame para ti y para tu familia. Dios la tenga en su gloria. A pesar de que Carlitos, el productor, no dio los detalles ni la causa de la partida de su sobrina, los usuarios por supuesto quedaron consternados por la sensible pérdida de Lila. Y es que de hecho, si tú entras a la página de GoFundMe, podemos ver que al parecer tuvo un percance que le costó la vida. Por su parte, una internauta, además de expresar sus condolencias, compartió un emotivo mensaje el cual dice, Los planes de Dios son perfectos. Ese era su tiempo aquí en la tierra. Ella está con Dios. Está muy feliz donde está, gozando de paz infinita. En este momento aprovechamos este video para darte la página de internet. Por si tú tienes la oportunidad de donar. Fue precisamente la invitación de Carlitos, el productor, que llamó la atención de un usuario, el cual le propuso lo siguiente al actor. ¿Podrías pedirle ayuda al show del Gordo y la Flaca? Ellos tienen mucho dinero que pueden compartir. A partir de ese comentario, muchas personas continuaron y empezaron a escribir qué era cierto. Que por qué el programa no lo apoyaba. Con algún donativo. Juan Espinosa, mejor conocido como Carlitos, el productor, ha conquistado a todos los televidentes. Él ha formado junto a su esposa, Silvia Díaz, un hermosísimo hogar. La pareja ya tiene un hijo llamado Sebastián, el cual es una preciosura de niño. De hecho, él ya tiene su propio Instagram y hasta el momento cuenta con más de 30.000 seguidores. Carlitos, el productor, ha logrado sobresalir en el medio de la farándula, sin importarle la enfermedad que padece, ya que desde su nacimiento, él tiene acontroplasia. Un padecimiento que hace que sus extremidades sean más cortas. Padecimiento que, de hecho, su hijo heredó. Pero eso jamás le ha importado a Carlitos. Él, de hecho, trabajó en una tienda como vendedor. Y ahí fue cuando un productor vio su gran talento. A partir de ahí, él conquistó el corazón del público. Con sus personajes en Sábado Gigante y El Gordo y la Flaca de Univisión. Durante varias entrevistas, Carlitos ha hecho mención que llegó un momento en el cual el público ya no notaba su estatura, sino que notaban el tremendo gran humor que ha tenido, con el cual siempre ha hecho de las suyas en los programas. De hecho, a través de los años, Carlitos ha compartido escenario con grandes figuras como la propia Hillary Clinton. Ha sido por tanta trayectoria que ha tenido durante muchos años, que varios usuarios le hicieron notar que la pérdida de su sobrina únicamente se trataba de un pequeño bache. Y que a pesar de que sí, efectivamente era una pérdida muy dolorosa, él y la familia tendrían que salir adelante. Es por eso que aquí, en el Muro de la Fama, vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro. Para que así podamos conmemorar la partida de Lila Batista, la sobrina de Carlitos el productor. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda activar la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.